Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo Leti, cocinando con Leti. Son aproximadamente mujeres como las 8 y media de la noche. Pero saben, con mucho gusto quiero compartir con usted esta receta que voy a hacer. A mi familia le encanta mucho, especialmente ahora que quiero que es que cuidara un poco la dieta y que andamos ahí con mi hija que siempre me tiene harta, que hay que cuidar. Pues tiene la razón, ¿verdad? Hay que cuidar la figura y todo lo que se diga. Pero miren, ¿sabe qué? Es bien difícil para esas señoras que quieren bajar alguna libra, miren, y las logran bajar felicidades, ¿eh? Porque yo he bajado unas 2, 3, pero miren, déjenme decirles que es muy difícil, no es fácil de hacerlo. Pero bueno, vamos en el intento ahí como que de repente nos vamos acostumbrando a hacer la receta, ¿no? Bajas en caloría, bajas en aceite, bajas en grasa, bajas en todo. Así es que esta es otra de esas recetas que yo quiero compartir con ustedes y que espero que también sea de a su agrado. Y no se les olvide, miren, señoras, mujeres, no me enviñan, por Dios, ¿qué es eso? Compártanme con sus amigas, con sus amigos. Díganles que miren, cliquen aquí arriba, suscribe, suscríbete, amiga, porque si no te suscribes, yo como sé que este video les está llegando y les está gustando más que nada a todos ustedes. Quiero mandarle un saludo a una señora Anastasia, que me manda muchos mensajes allí en mi Facebook. Que la salude. Para ti, Anastasia, un beso. Anastasia Herrera, para ti, tu familia y tu esposo, José. Un beso, gracias por estar al pendiente de mis videos y quiero decirles que no tengo uñas porque sigo lastimada de mi dedito que me agarré ahí un dedo con un carro y lo traigo bien morado. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero quiero que decirles que esta otra receta va a ser mucho de su agrado. Ya regreso con ustedes para enseñarles todos los ingredientes. Hoy, mujeres, para enseñarles con los ingredientes de esta riquísima receta que va a ser picadillo de pavo. Pero miren, quiero que mi hijo se enfoque en los ingredientes bien fáciles para todos ustedes. Miren, como siempre, ustedes saben que yo mis ingredientes los trato de hacer lo más fácil para ustedes. Vamos a usar cebollitas mexicanas de estas. Vamos a usar un jitomate, una papa roja, dos chiles jalapeños grandes. Ya saben que a mí me encantan los chiles jalapeños. Dos ajitos, un poco de cilantro y algo de especies. Vamos a usar este lemon pepper, ¿verdad? La marca no importa, un poco de pimienta negra. Y le vamos a poner un poquito de sal, un poquito nada más, miren, como una media cucharada. Y le vamos a poner también como una media cucharada de, ups, de este, ¿cómo se llama? De lemon pepper. Y lo vamos a batir todo y se lo vamos a poner a la carne ahorita que lo estemos cocinando. Pero miren, aquí tengo una riquísima. Esta es la marca, otra vez, por favor, no importa. Esto es lo que le llamamos en inglés carne molida de turkey. Ok, ground turkey, ground meat. Y esta, según dice aquí en la marca, pues que está baja en calorías, miren. Nada de 7, el 7% de grasa. No sé si mi hijo puede enfocarse aquí en el papelito. A ver, hijo. Fíjate para que la gente la vea. Esta marca, pues viene muy, déjame ver si lo acomodo aquí. Esta marca viene bien baja en calorías. Dice 93% aquí. 93% menos de grasa. O sea que es casi pura carnita de turkey y nada más en 7% de fat que dice aquí. Y abajo, pues dice también que todo natural. 170 calorías en todo este pedazo de carne. Entonces que vienen siendo aproximadamente 1.25 de libra. Viene siendo como una libra, 1.25 de libra. Entonces lo voy a preparar. Lo vamos a preparar de esta manera, miren. Si lo puede ver aquí, mi muchacho. Yo ya la dejé descongelar. Está bien descongeladita. Y la vamos a poner ahorita a un sartén con un poquitito de aceite nada más. Y vamos a mezclar todas las especies. So, no sé si mi hijo me puede seguir ahorita. Pero si me puede seguir adelante, mi hijo. Aquí yo ya tengo un sartén, ¿verdad? El cual le vamos a poner un poquitito de aceite. Acuérdense que no queremos mucho, ¿verdad? So, nada más como así. Un poquitito de aceite que será como unas dos cucharadas nada más. Para que no se me pegue en mi sartén. Porque acuérdense que esto se pega. Entonces lo vamos a poner de esa manera. Y vamos a echar la carne. Toda la carne molida. Es pura carnita molida de pavo. Y la vamos a poner allí. La vamos a freír un poquito. La vamos a freír ahí. La vamos a estar dando vueltas. Y ahorita que esto ya empiece a freírse, les voy a enseñar. Le vamos a poner los especies. ¿Verdad? Las especies que estuve hablando con ustedes ahorita. Y pues aquí no lo vamos a olvidar por un poquito. Olvidamos todo esto. Y ya regreso con ustedes ahorita que ya esté picando todo lo que les enseñé. El jitomate, la cebolla, la papa, el cilantro. Y también los chiles jalapeños. Ya regreso con ustedes. Pues sí amigas, aquí les quiero comentar que ya tengo todo picado. Como pueden ver, ya tengo la papa, la cebolla, las cebollitas mexicanas, el cilantro, el jitomate rojo y los chiles jalapeños. Si a ustedes se les hace mucho, a nosotros nos gusta un poco picosa la comida. Pero para ustedes, pues pueden ponerle solamente un chilito. Y lo que es el ajo. Ahorita que les voy a mostrar que la carne ya está cocida. Va a ser el momento de que ustedes prueben el sabor, si está bien de su sal a ustedes. Pero ya regreso con ustedes. Ahorita que ya está mi carne aquí, mire, resecando. No sé si la cámara se puede ver, pero mire, ya está resecando, bien resecadita. Y aquí vamos a empezar. Aquí, aunque esté un poco reseca, ustedes pueden poquito probarle. Si le hace falta su gusto, que a mí, para mí le hace falta un poquito más. Solo le voy a poner un poquito más de lemon pepper. Un poquito, ya no le voy a poner sal, pero para su gusto, todavía le hace falta sal adelante. Es el momento, también es el momento de poner el ajito. Aquí está el ajito. Quiero que por favor se lo pongan, porque quiero que se empiece a medio dorar un poquito. Y si hay necesidad, le ponemos un poquito de más aceite. Si hay necesidad, ustedes se van a dar cuenta. Si esto está demasiado reseco, bueno, ustedes pónganle un poquitito más de aceite. No mucho, pero cualquier cosita, nomás para que no se nos vaya pegando. Pero aquí es donde echamos el, a que se nos dore un poquito el, ¿cómo se llama? El ajo, unos cinco minutitos. Y a lo que veo a mí, a mi receta se me está resecando un poquito. Eso sí voy a ver la necesidad de ponerle otro chorrito. Si gustan al principio, porque esta carne suele soltar este jugo de que estaba congelada. Si gustan, no le pongan nada al principio de aceite. Y se lo van poniendo ya al final como yo ahorita. Y ahorita que ya esté un poquito más dorada esto, se los enseño. En unos cinco minutos voy a echar la papa. Todo esto, la papa. Que es un poquito más difícil también de que alcance a estar. So, en unos cinco minutos le pongo la papa para que ya se empiece a zancochar con todo esto. Y, pues lógico, sigue lo demás. Pero por lo pronto va a seguir la papa. So, ya regreso con ustedes. Pues sí, ya estoy aquí como me ven, lista para echarle la papita. Le vamos a echar la papa. Y la vamos a dejar que se siga dorando. Como les comentaba, esta carne no tiene nada de, casi nada. Es solamente el 7% de grasas. O sí, hay que ponerle aceitito porque si no se nos pegue en toda la cazuela. Pero si ustedes agarran algún otro tipo de carne molida, de res o algo. Esas sí tienen un poquito más de grasa. Y no va a haber a la mejor necesidad de ponerle aceite o muy poquito. Pero aquí a mí, sí le he puesto porque como no es nada de grasa, pues entonces se me está un poquito pegando. Incluso le he bajado un poquito más a mi juego de la olla. Y lo vamos a estar dejando así. Y ya les voy a indicar yo cuando ya esté esto listo. Pues aquí ya estamos poniendo ahora sí todo junto. Todo junto a la cacerola. ¿Verdad? Como pueden ver, aquí vamos a empezar a menear. Seguimos meneando esto. No se me desimpacienten porque acuérdense que la cocina es bien bonita. Y pues este, cada platillo que preparamos, pues imagínense. Lo lucimos con nuestra pareja, con nuestra familia. Y miren nomás que rico está quedando esto. Así es que lo voy a tapar a fuego bajito. Y lo vamos a dejar allí unos 10, 15 minutos. Para que vaya zancochando todo esto. Y vaya soltando el jugo, el jitomate y todo esto. Pero ya regreso con ustedes ahorita. Yo les comentaba algo. Que ahorita que estoy probando mi comida. Pues me estoy dando cuenta que le hace falta. Le puse dos chiles jalapeños. Pero saben, creo que esos chilitos no me salieron enchilosos. Regularmente dos chiles con eso le sale bien enchiloso. Pero si ustedes piensan que aquí está enchiloso para ustedes. Ya mero está esta receta. Para mí le hace falta más chile. Entonces aquí es donde yo voy a usar lo que tengo señores. Y miren, lo que tengo son dos cosas. Salsa roja. Pero no le quiero poner salsa roja. Entonces lo que decidí hacer es que le voy a poner un poquito de chiles jalapeños. ¿Cómo se llama? De estos que vienen en latita. Chiles jalapeños ya cortados en rajitas. Y le voy a echar un poquitito nada más de caldo. ¿Sí? Es como le llamamos el chiles jalapeños en vinagre o algo así. No en escabecho, no sé cómo. Pero es una latita de chiles jalapeños. Ya les voy a corregir en mi video. Pero son, me voy a corregir. Yo en mi video, pero son chiles jalapeños en lata. Y le voy a poner un poquito de jugo a esto. Para que le dé un poquitito más de sabor así enchilosito. No le voy a poner chiles jalapeños. Nada más un poquito del jugo para que me salga así. Pero bien enojón. So, a ver cómo me sale. Ya regreso con ustedes. Pues les decía, amigas, que estos son los chiles de la lata que yo he usado. ¿Verdad? La marca no importa. Pero estos son los chilitos en rajas que yo abrí. Una latita que me sobró poquito. Entonces les comentaba que yo le voy a poner un chorrito de jugo solamente de chiles jalapeños. ¿Y por qué hago esto? Es porque a mí, para mi gusto no está tan enchiloso como yo quisiera. No está al tipo de chile que a mí me gusta. Pero ya mero está. Este caldito le va a dar un sabor riquísimo a todo esto que ya mero está. Pero ahorita que esté unos 5 o 10 minutos más, ya regreso con ustedes. Ustedes van a saber cuándo esta receta está. Porque acuérdense que la papa tiene que estar ya bien cocidita y todavía me le falta un poquito. So, ya la tapo y rellusto con ustedes. Que esta sea una buena toma. Que pueda mi hija tomar bien mi, ya aquí está el terminado de mi picadillo de pavo. ¿De pavo? ¿De cuál? ¿De pavo? ¿De turqui? Bueno, este sería en español, ¿no? La definición. Miren, quiero enseñarles esto. Y vamos ahorita a... Quiero que me acompañen con una tortillita muy rica aquí. Quiero que vean este plato como me ha quedado riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ustedes se lo pueden, miren señores. Ustedes se lo pueden comer con una tortillita como yo. O con chips. También sería excelente. Yo ya probé esto y me quedó riquísimo. Déjenme decirle que me salió bien enchilosito con el jugo de los chiles jalapeños que les enseñé. Me le dio un sabor riquísimo. Yo me lo voy a comer con tortillas, pero adelante con chips como ustedes quieran. Ojalá y que mi hija pueda ver este platillo, qué delicioso se mira. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco, ¿verdad? Ustedes lo pueden acompañar con unos frijolitos igualmente. Riquísimos. Sé que me regañan que no debo de comer cuando estoy hablando. Sé que es incorrecto. Quisiera probarlo, pero como también quiero decirles que riquísimo está. No sé qué es lo que hago. Primero lo pruebo o primero les digo. Pero primero lo pruebo, miren. A ver. Mmm. Mmm. Miren nomás. Mmm. Este platillo es riquísimo. Bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en todo. Muy sano para nosotras las que andamos ahí queriendo perder peso, mujeres. Señores, por Dios, no me envidien. Miren, háganse. Si no tienen, si son solteros y no tienen esposa, pues adelante. Se preparense este riquísimo platillo. Espero que sea de su agrado. Acompáñenlo con frijolitos, con arroz, con lo que ustedes gusten. Hasta luego. No. Sí. No.